¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y revive si vuelves a empezar Es muy similar a lo que llegamos a hacer hace unos cuantos meses En un test de Gears of War Pero pues bueno gente, vamos a comenzar Vamos a ver como nos va, me tengo que concentrar muchísimo Ok, vamos a ver Rifle de francotirador con mira CGO en Gears of War Longshot Modo de una vida en el que debes ejecutar a un oponente que manda ejecución Hay que leer así en chinga Pequeños enemigos Lambeth explosivos Los polypods, ¿no? ¡Ah, somero! Ya soy plata Vamos por a plástico Plástico 3, gente Ok, me están subiendo de nivel ahora Deporte de jugada Cold, Trashball Fuente de donde el escuadrón de Marcus se encuentra al Besecker Lambeth Ambilgate, ¿no? ¡Yes! Ha subido de nivel y necesitas preguntas más difíciles Es muy similar al que jugamos Pero han cambiado las preguntas Ok Eh... Comentarios de... Vamos a ver qué pasa aquí Vamos a jugar otra vez, ¿no? Eh... Montura personal de la reina Montura... ¡Ay! ¿Cómo se llama ese güey? Eh... Tempes Aquí le atiné Fue como ganchichazo ¿Cuántas olas se necesitan para completar una horda? ¿Cuántas... Olas se necesitan para completar una horda? Para completar una horda completa en el modo bestia ¿Diez? ¿No eran doce? Ahí sí me la pensé Bueno, me están subiendo de nivel Nombre de una torre central de Asura ¿Una torre central? ¿Cenit? No, ahí... Primera pregunta mal, gente Primera pregunta mal Identificación del Raven en el que Marcus y Dom escaparon de la prisión Era seis algo Seis uno, seis cuatro, seis ocho Seis eco Cuatro No mames Ha bajado de nivel Necesitas preguntas más fáciles Coño, pues ya me la ponen más difícil Edad de rojas en Gears of War 1 ¿Quién chingados es rojas? Seis meses Cuatro años No, güey Fin del juego He perdido Vamos a revivir Vamos a volver a empezar Vamos a ver qué tanto me va Nombre del banco en el que vive Marcus Nombre del barco en el que vive Marcus y Ines En el miembro de Gears of War No sé ¿Este? Sí, ok Me sonaba, me sonaba Comandante Locus responsable de la destrucción de Halbo Bay Ram No, Khan Ah, Samero Gears of War Judgment nos ha dejado cosas buenas, gente Bien, ya volvimos a subir Tenemos que llegar a Platino Enemigo gigante Y dorado de un huevo de pasco Es una gallina Huevo Easter eggs de Gears of War 3, gente Easter eggs Horas de un día en cera Tiene algo que ver con No sé si son 26 o 36 No Creo que eran 26 Nombre de soltera de María Santiago Oh, no es Carmen María Flores Sí, Tixer Latina Bien, ya estoy en Onix Nivel más alto obtenido Vamos a jugar una vez más No sé por qué me dice revivir Eh, creo que ya llegué a como que al final, gente Déjenme, eh No sé yo ir a mi Twitter Y twittearme su resultado Tómenle una foto a esta página Y a ver cuántos puntos consiguieron Yo los puntos más altos que conseguí Fueron 409.871 Acá podemos meter comentarios No me dice como que seguir jugando Ya llegué al tope Están buenas las preguntas Son diferentes Son diferentes A las que hice la vez pasada Me preguntaron cosas del Diz O algo así Aquí como que ya agregaron nuevas preguntas Está bastante interesante Acá dice algo de Explora más Gears of War No sé qué es No sé dónde me mandará Ok Bueno, esto es lo que ya llegamos a ver En algún lado No sé si le hayan agregado Las nuevas armas Ah, le agregaron ya la Bulls Kill La Dropshot Pero creo que ya estaban, ¿ah? Personajes Personajes han agregado algo No siguen estando los mismos Y bueno, el trailer Vamos a reservar acá el juego Y podemos dar feedback, gente Así que si necesitan dar un comentario Sobre Gears of War 4 Pues aquí lo pueden dejar Toma unos minutos Para completar la siguiente encuesta Esperamos Ah, vamos a hacer la encuesta Vamos a darle el feedback Sí Vamos a comenzar ¿Recomendarás esta experiencia a tu amigo? Claro que sí La estoy recomendando en estos momentos Que la jueguen, gente Que la jueguen Darnos opinión sobre lo siguiente Descubrir nuevas cosas de este juego Eh... Sí Puedes descubrir cosas nuevas de este juego Necesito un examen, güey En... En... Rellena las bolitas a lo pendejo ¿Me gustó explorar el contenido de esta experiencia? Sí, bastante ¿Fui capaz de comprar o preordenar rápidamente el juego? Bueno, yo ya lo habría preordenado Así que no voy a dar una opinión sobre esto Y los videos fueron interesantes y atractivos Realmente no vi videos Solo hay un trailer Así que... Eh... No hay como que mucho... Ah, bueno Es que conforme vas viendo las armas Hey Me acuerdo de los videos Conforme tú le vas prestas a las armas A los enemigos Te muestran ciertos videos ¿Qué contenido es más importante para ti? Explorar los personajes ¿De acuerdo? Explorar las armas Eh... Yo creo que no Ver material del juego sin editar Me encanta ver eso Y los avances oficiales Igual me encanta Como que las armas Pues no tanto No sé ustedes Y esta experiencia ha aumentado tu interés En Gears of War 4 Por supuesto que sí, gente Nosotros estamos en el hype tremendo En Gears of War 4 Y bueno, acá me gustaría poder marcar Esta experiencia De acuerdo Calificar esta experiencia Pues ya la estoy calificando Compartir esta experiencia con un amigo La estoy compartiendo Y explorar otras experiencias como esta Por supuesto que sí Vamos a enviarlo, gente Gracias por tus comentarios Así que, pues bueno, gente Este fue el test de Gears of War A ver cuánto sabemos De Gears of War Obviamente Espero les haya gustado Espero les haya gustado Este nuevo formato Que estaré manejando en En los videos Cuando traiga cámara Vamos a intentar hacer el Chrome aquí Ya, no vamos a utilizar Con la cámara Con el recuadro Yo creo que queda mejor Y sobre todo para las campañas Que por cierto, gente Voy a estar jugando La campaña de Gears of War 2 Y la campaña de Gears of War En streams Posiblemente cuando ustedes Estén viendo este video El día de hoy Más en la noche Estaré haciendo el stream Empezando la campaña De Gears of War 2 Para que me pasen a acompañar Y juntos Recordemos la historia De Gears of War Para llegar Lo más frescos posibles A Gears of War 4 Así que, pues bueno, gente No me queda nada más que decir Estaré subiendo videos especiales En este mes Para la llegada De Gears of War 4 Vamos a subirnos Al trend Del hype Jueguen esta encuesta Y mándenme sus resultados Por Twitter Obviamente no se olviden De suscribirse al canal Si no se suscritos Para más videos De Gears of War No se olviden De seguirme en mis redes sociales Y, pues nada No se olviden de dejar su like Un comentario sobre Que les pareció Y nos vemos Hasta la próxima Chao No se olviden de dejar su like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!